En la anterior lección hemos visto cómo crear controles en tiempo de ejecución. Lo que veremos en este caso es cómo crear un grupo de controles. En ocasiones necesitaremos crear en tiempo de ejecución un grupo de controles. Además, deberemos ser capaces de averiguar, por ejemplo, si creamos un grupo de controles de tipo botón, en qué botón se ha hecho clic. Vamos a copiar un trozo de código y explicar un poco su función. En este caso lo que tenemos es un bucle for que va desde 0 hasta 4. Para cada iteración de este bucle for, lo que haremos será crear un nuevo objeto de tipo botón y modificar sus propiedades. Establecemos la propiedad name de la siguiente forma. btn seguida del índice de la iteración en la que estoy. Para la propiedad text, asigno como texto botón seguido del índice de la iteración del bucle for en la que estoy. La propiedad location me permite asignar un punto en el formulario en el cual yo quiero establecer este control. En este caso, un botón. Para ello, lo que estoy haciendo es asignar todos los botones en la posición 50 del eje X y variar la posición Y de tal forma que me quede uno debajo de otro. Bien, una vez agregado el control al formulario, podemos establecer el manejador del evento click. Si compilamos este código, podemos ver que los controles son creados. Además, si por ejemplo ponemos el siguiente código, podemos ver que todos los botones ejecutan el mismo método click. Nuestra tarea ahora consistirá en averiguar en qué botón en concreto se ejecuta la opción de click. Para ello, lo que podemos hacer es convertir el objeto que viene como parámetro de este manejador sender al tipo que nosotros sabemos que pertenece. En este caso, es un botón. Para ello, usamos ZType, le decimos que queremos convertir sender a un objeto de tipo botón. Y una vez que lo tengamos convertido, sacar por pantalla su nombre. Ahora sí, ya somos capaces de averiguar en qué botón hemos hecho click. ¡Gracias!